hola ladies bienvenidas al canal os traigo un haul de compra de primar como podéis comprobar estuvimos en nevada shopping de granada dentro vídeo en los labios llevo el libid de primar cuatro euritos me gusta muchísimo los comparo con los de sephora los lip stain que valen 12 euros calidad-precio sigo prefiriendo los lip stain pero por cuatro euritos lo recomiendo muchísimo el libid muy buena comida pues saco estos neceseres que en un principio costaban cinco euritos y me lo compré por dos euros y medio y me compré también al bebé del neceser porque es tan cuqui y mono que me lo tuve que llevar en un principio costaba cuatro y se quedaba en dos y bueno pues si vinieron a casa conmigo porque como haremos un viajito pronto pues me los tuve que llevar saco también estas medias que ya me he puesto unas deciros que me gustan muchísimo me duran varias puestas no oprimen en la cintura estas son las m natural costaron dos pares tres euros que bueno no son de las más baratas pero me gustan muchísimo la recomiendo un montón para hacer deporte me compré estas zapatillas aunque éstas lo utilizaré más para la calle para alguna ufis con falda y bueno son este rosita en la cara todo tan bonito que se lleva este año me gustaron muchísimo y las compré porque sólo costaban cinco euritos me gustaron estoy in love con estas zapatillas súper cómodas más zapatillas y éstas y las utilizaré más si quieren salir para hacer deporte son estas que tengo aquí que son plateadas muy futurísticas me gustan muchísimo lo que más que son hiper mega cómodas pegan con todo y fueron de 15 euritos muy buenas compras ya que está saliendo por aquí saco este bikini con este estampado de palmera que se lleva tanto este año de palmera o de hoja un diseño que me está gustando muchísimo la extendencia y es precioso me gusta mucho cómo queda queda un pecho muy recogido y muy cómodo con lazada atrás para que no tenemos problemas este costó 9 y la parte de abajo que es muy cookie la verdad no recoge todo el culete porque se queda un poco como fuera y digo pero porque pero es así por más talla que me compre daba igual viene como el culito un poco recortado viene con estos bolancitos al lado y fueron por cinco euros vale viene con su forrito y su papel higiénico aquí está muy bien y queda muy bonito puesto sobre todo para el veranito también para ir bien conjuntada a la playa me cogí estas zapatillas tan divertidas y modernas con estos parches súper coloridos éstas fueron de siete euritos y es que son preciosas súper cookies con cualquier vaquerillo o cualquier chorro o sea muy guay muy divertido me gustaron muchísimo me las llevé a casa las cosas que salen por aquí estos auriculares por un euro y medio me gustan mucho porque suenan normales no tienen un audio increíble proponen un euro y medio vienen genial para llevarnos los de viaje para arriba y para abajo muy buena compra más cosas este organizador de algodones es de pasta vale dos euritos viene muy bien porque se queda todos los algodones muy organizados y queda muy bonito sobre en cualquier lugar me gustó mucho me lo llevé por dos euros por supuesto con los algodones de 0,75 va muy bien porque vienen cociditos no se despeluchan y es una buena compra también otra cosa que salgo que salgo por aquí es este diente que es para colocar los cepillitos dentales costó dos euros y es muy muy bonito y en el cuarto de baño queda muy chulo este aceite de argán vale dos euros y medio va genial para el pelo deja un olor exquisito como a fragancia de coco no sé muy guay hidrata muy bien el pelo no lo deja graso ya lo he tenido otras veces y me gusta mucho para finalizar dos cositas de maquillaje bueno esto es una brocha para aplicar el highlight va súper bien esta es mi segunda vale dos euros y medio me encanta me cuenta la calidad y deja lo que es el eliminador precioso muy buena compra también y hoy por último este kit de sombra por dos euros y medio ahora mismo lo llevo aplicado en el ojo sobre todo las tonalidades vino y granate inconvenientes que son un poco polvo orienta pero con un buen primer de ojos se quedan en su sitio todo el día y es que los colores me gustan muchísimo chicas chicos hasta aquí el vídeo de hoy gracias por verme dedito arriba si os ha gustado este vídeo de compras tan suculentas y ansiadoras porque yo sé que vais a ir a comprar ahora mismo al primer porque todo esto está en tienda y bueno os quería enseñar este rizador de pelo que en el próximo vídeo haré un tutorial por favor si queréis verlo a estar atenta darle a la campanita de suscripción para que os llegue la notificación a vuestros móviles y bueno ya os dejo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós y y y y Gracias por ver el video.